A nueve días que terminen las campañas proselitistas, la candidata al Senado por la coalición Juntos Haremos Historia, Maribel Villegas Canché, sigue sin propuestas propias. Y es que sabe que si no sacara el nombre de líder de Morena en cada caminata, la gente simplemente le cerraría las puertas. Ahora, la candidata Arcoiris dijo que junto a Andrés Manuel López Obrador lanzará una convocatoria para que se estudie ampliamente el problema que tanto preocupa a los mexicanos, que es el de la inseguridad y la violencia, el cual debe ser tratado entre autoridades ciudadanos y las dependencias involucradas. Señaló que el abanderado a la presidencia de la República siempre recalca que la economía de México ha permanecido estancada y que si no hay crecimiento económico, no hay empleos. Si no hay empleos, no hay bienestar. Y si no hay bienestar, no puede haber paz y tranquilidad social. No cabe duda que Villegas Canché solo sabe repetir las ideas y palabras de su líder de partido, pero que sin esas declaraciones no tendría absolutamente nada que decir.